Cuando a revisar me pongo lo que ya tengo vivido Voy recortando cantares que tenía por perdido Y son tantas las canciones que vienen a mi memoria Que no hay recuerdo en mi vida, que no hay recuerdo en mi vida Que no aparezca una copla Poropopo, poropopopomperopero, poropopopomperopero Con la cara lavada y recién peinar, recién peinar, recién peinar Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Viva el vino y la mujer Y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer Que por algo son regalo del señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Que será, será, que será, será, lo que tú tendrás Lo que tú tendrás, que será, será, lo que tú tendrás Pequeña mía Que ni azul me parece el mar Ni en el cielo calienta el sol Ni los campos lucen igual Si me falta tu amor Mi vida es una cadena de sonora ilusiones Mi pesar y mi alegría se alimentan de canciones Todos mis buenos recuerdos se acompañan de cantar Cuando cuenten mis memorias Cuando cuenten mis memorias A breve edad recitales Mi carro me lo robaron Estando de romería Mi carro me lo robaron De noche cuando dormía ¿Dónde estará mi carro? 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 No me gusta que a los toros Vaya con la minifalda La gente mira para arriba Porque quieren ver tu cara Y quieren ver tus rodillas Que viva España Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordarán Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Anitta Anitta Que lindo nombre Tu nombre cariño Que bellos ojos Los tuyos tan lindos Anitta Cariños hay en el mundo Mi vida como el granito Mi vida como el granito Pero tú sabes mis cielos Que no existen como el mío Morena La de los rojos claveles La de la reja floría La reina de las mujeres morenas La del bordado mantón La de la alegre guitarra La del clave en español Yo le he cantado a la madre Y he cantado los amores Y he cantado a los campos Al amigo y a las flores Nunca cante aquella cosa Que a comprenderla no al campo Si alguien quiere recordarme Si alguien quiere recordarme Que me recuerde cantando Con el aire que tiene Que tiene mi niña Que tiene mi niña Que tiene mi niña Que tiene mi niña ¡Suscríbete al canal! 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 Solo como esta pena que a mí me ahoga Solo como entre el trigo está la amabola Solo quiero vivir, solo quiero soñar Solo quiero sufrir, solo quisiera estar Solo como la casa que tú dejaste Solo como la vida que me quitaste Solo como el lucero que a mí me guía Solo como la tierra estará algún día Solo quiero vivir, solo quiero soñar Solo quiero sufrir, solo quisiera estar Solo como la luna se ve en el cielo Solo como un adiós que se lleva al viento Solo como aquel beso de despedida Solo como un cariño cuando se olvida Solo quiero vivir, solo quiero soñar Solo quiero sufrir, solo quisiera estar Solo quiero vivir, solo quiero soñar Solo quiero sufrir, solo quisiera estar Solo quiero vivir, solo quiero soñar Solo quiero sufrir, solo quisiera estar El día que yo me canse, que me des pare y no ne Voy a pasarte la cuenta de mis amores Y en cuanto pruebes mi vida lo que es la felicidad Van a faltarte las horas Van a faltarte las horas pa' pedirme un poco más Deme, que deme, que deme, capitán Capitán, deme permiso Que la que me está matando Me está esperando en el viso Dele, que deme, que deme, capitán, deme permiso Que ese quinto se le muere Si no lo manda pa'l viso Anda siempre repitiendo que yo no te hago tilín Y si eso fuera cierto Y si eso fuera cierto, a qué tanto repetir No vayas, niña, a pasarte Que al hacerte desear Tanto, tanto te lo pienses Que te quedes sin casar Deme, que deme, que deme Capitán, deme permiso Que la que me está matando Me está esperando en el viso Dele, que dele, que dele Capitán, dele permiso Que ese quinto se le muere Si no lo manda pa'l viso Tu cariño y mi cariño Van por el mismo camino Uno queriendo callarlo Otro queriendo decirlo El día que me licencien Ya no lo vas a callar De regimiento a tu casa Y de tu casa al altar Deme, que deme, que deme Capitán, deme permiso Que la que me está matando Me está esperando en el viso Dele, que dele, que dele Capitán, dele permiso Que ese quinto se le muere Si no lo manda pa'l viso Deme, que deme, que deme Capitán, deme permiso Que la que me está matando Me está esperando en el viso Dele, que dele, que dele Capitán, dele permiso Que ese quinto se le muere Si no lo manda pa'l viso Deme, que deme, que deme Capitán, deme permiso Que la que me está matando Me está esperando en el viso Dele, que dele, que dele Capitán, dele permiso Que ese quinto se le muere Si no lo manda pa'l viso ¿Qué misterio tiene tu mirar? ¿Qué hace soñar un gran amor? ¿Qué secreto guardarán tus ojos Que tus labios rojos No quieren contar? Esa mirada Cristalina como agua en la fuente Esos dos ojos Que quisiera creer que no mienten Mira hacia mí Que yo quiero soñar despierto Viendo en tu mirar La promesa firme de un gran amor En tu mirar Hay un yo sé qué Hay un qué sé yo Hay un qué sé yo, yo qué sé Hay un yo qué sé, qué sé yo En tu mirar Hay un yo sé qué Que prometa amor Hay un qué sé yo, yo qué sé Que prometa amor Qué misterio tiene tu mirar Qué hace soñar Que hace soñar un gran amor Qué secreto guardarán tus ojos Que tus labios rojos No quieren contar Esa mirar Esa mirada Esa mirada Cristalina como agua en la fuente Esos dos ojos Que quisiera creer que no mienten Mira hacia mí Que yo quiero soñar despierto Viendo en tu mirar La promesa firme de un gran amor En tu mirar Hay un yo que sé Hay un qué sé yo Hay un qué sé, yo que sé En tu mirar hay un yo que sé, hay un qué sé yo En tu mirar hay un yo que sé, hay un qué sé yo En tu mirar hay un yo que sé, hay un qué sé yo En tu mirar hay un yo que sé, hay un qué sé yo Como la espuma y la ola, como luz y amanecer Como la espuma y la ola, como luz y amanecer Quiero estar contigo a sola para darte mi querer Darte mi querer, darte mi querer Mira tú mi niña que vomita Darte mi querer, darte mi querer Mira tú mi niña que vomita Tú y yo, tú y yo jugando al amor, jugando al amor Tú y yo, tú y yo, a sola jugando los dos al amor Vente cariño conmigo, anda y no lo pienses más Vente conmigo cariño, anda y no lo pienses más Que solito y sin testigo yo te quiero enamorar Ay enamorar, ay enamorar Mira tú mi niña que vomita Ay enamorar, ay enamorar Mira tú mi niña que vomita Tú y yo, tú y yo, jugando al amor, jugando al amor Tú y yo, tú y yo, a sola jugando los dos al amor Tú y yo, tú y yo, jugando al amor, jugando al amor Tú y yo, tú y yo, a sola jugando los dos al amor En el campo dichoso en su soledad Vive un toro su libertad recreando su nombre estampa En el campo el toro y no se siente rey Y su fuerza marca la ley de la forma más natural Él no sabe de falsos alardes Él no pelea ni por la fama ni por ambición Pues su valor es puro como el amor Que sabe un toro de dar la vida por diversión En el campo dichoso en su soledad Vive un toro su libertad la grandeza de Dios Más no sabe el florito valiente Él espera a la gente allí en la ciudad Y vendrán a buscarlo para luego marcarlo y obligarlo a pelear Y yo sé que conozco su casa Que ha de ser en la plaza la mayor verdad Y su vida dará mientras grita la gente Recordando inocente aquella soledad Más no sabe el florito valiente Él espera a la gente allí en la ciudad Y vendrán a buscarlo para luego marcarlo y obligarlo a pelear Y yo sé que conozco su casa Que ha de ser en la plaza la mayor verdad Y su vida dará mientras grita la gente Recordando inocente aquella soledad Su feliz soledad Mientras llega la muerte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Y solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Y solo quiero acariciarte Esos lunaritos tuyos Que te asoman por la cara Me están quitando el sentido De la noche a la mañana 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 Cuando yo te esté besando Cuando ande sona la campana Que dame tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir No te quiero herir Solo quiero acariciarte Solo quiero acariciarte Que te iluminado Que te iluminado en la cara Que solo quiero enamorarte No te quiero herir No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer La ilusión que se va por camino Sin ti Me dejaba un sabor De canela y de miel Y pensando en su amor Yo voy a enloquecer Ha sido un grito en el viento Ha sido sombra de nada Pero ha dejado aquí dentro Una espinita clavada Que se me ha enredado Que me pasa a mí Que estoy embruado Desde que la vi Desde que la vi Desde que la vi Que se me ha enredado Que se me ha enredado Que me pasa a mí Que estoy embruado Desde que la vi Fue el querer Que llegó Y en su revés caí Toro vellino de amor Que me hiciera feliz Muñequita ideal Yo le di al partir Dime por qué te vas Y me dejas así Ha sido un grito en el viento Ha sido sombra de nada Pero ha dejado aquí dentro Una espinita clavada Que se me ha enredado Que me pasa a mí Que estoy embruado Desde que la vi Desde que la vi Desde que la vi Que se me ha enredado Que me pasa a mí Que estoy embruado Desde que la vi Que se me ha enredado Que me pasa a mí Que estoy embruado Desde que la vi Gracias por ver el video.